En desarrollo social, el estado de Coahuila ha logrado abatir en gran cantidad, en un considerable porcentaje, la marginación en los últimos seis años. Durante el sexenio que está por terminar, en Coahuila se logró reducir la marginación y la pobreza a base de acciones y una inversión estatal directa por el orden de 9 mil millones de pesos, afirmó el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Javier Díaz González. Algo importante son los indicadores que el Coneval ha sacado en los últimos meses, donde hace una comparación del 2018 al 2022, como la población que tenía alguna de las carencias sociales al estado de Coahuila en el 2018 era alrededor del 25% de la población, actualmente con la última medición del Coneval se encuentra en el 18%, hay una disminución en eso en el 7%. Recordó que en Coahuila se mantiene como la entidad con mayor formalidad en actividades económicas, es el estado con menos viviendas con piso de tierra, ocupa el segundo lugar con menor rezago de vivienda, así como el segundo lugar con menor pobreza alimentaria. En tema de pobreza extrema, nada más el 1.8% de la población del estado tiene pobreza extrema, entonces si somos un poco más de 3 millones 200 mil habitantes aquí en el estado de Coahuila, solamente el 1.8% es de pobreza extrema. En el tema de los resultados que nos había arrojado hace algunos años el Coneval fue como se determinaron en qué comunidades rurales y urbanas y en qué sectores de estas comunidades urbanas se tenía que atender, por ejemplo, la construcción de cuartos, de techos, de baños y la diferente infraestructura social que se hizo durante el sexenio del gobernador Riquel. Se destacó que tan solo en el programa alimentario se ha mantenido una inversión anual de 900 millones de pesos, así como más de 200 millones de pesos anuales en infraestructura social. Con imágenes de Gerson Cardoso y Antonio Durón para Telezócalo Arturo Estrada.